Yo tengo una dificultad con usted, señor Abascal. Es que es muy difícil replicarle porque es imposible entenderle. España está una cosa y el señor Abascal está otra. Eso ha quedado en claro. ¿Me hace una defensa a usted del colectivo LGTBI, señor Abascal? Y yo les recuerdo que cuando se ha reconocido el matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando se han ampliado derechos y libertades civiles, ha sido como consecuencia de que ha habido gobiernos progresistas a lo largo de la historia de nuestra democracia. Usted pertenecía a un partido político, antes de forjar y crear el suyo, que cada vez que aprobábamos, por ejemplo, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, lo que hacían era recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. Señor Abascal, lo único que le digo es tres palabras. Abandone el odio. Créame, abandone el odio. Si lo hace, le garantizo que se abrirá un mundo nuevo frente a usted. Señor Asens.